¿Sabías qué? Una de cada 10 novias no entra en su vestido dos semanas antes del gran día. En el 20% de las bodas, la ex del novio asiste sin que la novia lo sepa. Un mes después de la prueba del menú, el 30% de los novios no recuerdan qué platillos eligieron. Para cada problema existe una solución. Malena, la wedding planner perfecta. Home and Health presenta una microserie original. Las bodas de Malena. Muy pronto. ¡Gracias!